¡Ay no muero! ¡Asma el que unido es hoy! ¡Señor! ¡Señor! ¡Mira eso! Quería llorar wey ¡Oye! ¿Qué te dice Charon? ¿Qué te dice Charon? Bueno esta canción se dedico ¡A Charon! ¡A Charon! ¡A Charon! Hoy volví ¡Así! ¡A Charon! ¡A Charon! ¡El aire nuestro gato! ¡Nada cambia! ¡Difinive! ¡Porque! ¡Chadon! 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 ¡Como fue! ¡Que me dejan ser de amar! ¡A Charon! ¡A Charon! ¡A Charon! ¡Maldito francés! ¡Maldito perro! ¡Dos iguales! ¡Chao! ¡Esta canción está dedicada a nadie! ¡A Charon! ¡A Charon! ¡Chadon! ¡A Charon! ¡A Charon! ¡A Charon! ¡A Charon! ¡Perdón! 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 ¡A Charon! ¡A Charon! ¡No se caen! ¡Maldito! ¡Maldito francés! ¡Ni vengas! ¡Que ni vengas! ¡Que ni vengas! ¡Caramba! ¡Nadie es más que tú! ¡Yo fui tu amiga y fui tu compañera! ¡Como! 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 ¡Nadie es más que tú!